Muy buenas, estás en Capitutos. Vamos a ver en este vídeo una review sobre ETHOR, uno de los principales brokers para invertir en criptos, divisas, etc. CFDs, de todo. De alguna forma muy sencilla y rápida. Vamos a ir bastante al grano viendo tanto en general las condiciones, configuración y demás, y luego también cómo operar. Así que bueno, una vez accedes a ETHOR, que te dejaré el link en la descripción del vídeo, lo primero será que crees tu cuenta si aún no la tienes. Por lo tanto le das aquí a unirte a ETHOR y básicamente una vez dentro vas a tener que completar tu correo electrónico, nombre de usuario o contraseña, te puedes logrear también con Google o Facebook y luego ir reinando los datos que te va a ir pidiendo, como verificación de identidad, tus datos fiscales, etc. para poder como tal verificar y completar tu cuenta y poderla usar sin límites. Básicamente lo que pide cualquier tipo de plataforma financiera regulada. Una vez tengas la cuenta ya podrás acceder. Como ves tienes la cuenta demo por aquí y también tienes la cuenta real. Puedes pasar de una a otra muy sencillamente. Esta es la cuenta real, por lo tanto significa la cuenta donde vas a poder hacer repósitos, retiros y operar con dinero real. Y luego tenemos aquí la cuenta virtual, switch to virtual, donde vas a poder utilizarla como cuenta de pruebas totalmente simulada y ficticia. Voy a hacer el tutorial basado en la cuenta real y luego veremos algún ejemplo de operación con la cuenta demo. En el Toro, tal y como ves, puedes comprar activos subyacentes, es decir, activos real, no un CFD, cuando compras criptos, acciones o ETFs sin apalancamiento. El resto de activos, por ejemplo, materias primas directamente son CFDs y si utilizas apalancamiento también. ¿Qué tenemos una vez inicia sesión en la cuenta? Por aquí está mi nombre que he utilizado de prueba. Por aquí tenemos los clubs de Toro que no vamos a profundizar mucho, pero puedes tener ciertas ventajas en comisiones, etc. si te unes a uno de esos clubs. Y luego aquí tenemos las varias opciones de la barra de la izquierda. Tenemos la home, que sería la página de inicio, tenemos noticias recientes, un poquito de chat, últimos indicadores, un buscador para buscar lo que tú quieras, cualquier tipo de ticker, acción, ETF, cripto, etc. Luego tenemos white list, aquí vas a poder ver listas de diferentes tipologías de activos, incluso también vas a poder gestionar, crear y hacer tus listas propias y hacerles un seguimiento. Tenemos la sección de portafolio donde vas a poder ver cuál es tu portafolio actual, lo que tienes comprado. Luego veremos un ejemplo con la cuenta de demo. También órdenes pendientes, que aún no se han ejecutado pero están pendientes. Y también por aquí vas a poder ver un poco la historia. Y justo debajo tenemos información muy importante. Tenemos por un lado capital disponible, tenemos el capital invertido total ahora mismo, la pérdida o ganancia de esa inversión que tienes actualmente activa. Y aquí el total de tu portafolio, cuál es tu capital total. Es decir, sumando tu disponible en cash más tu total invertido a precio actual, sería el portafolio total actual. Lo que vas a poder retirar, recuerda que es el cash disponible. Vas a tener que vender esto si quieres poder retirarlo. Pero el total de portafolio sumaría todo lo que tienes actualmente disponible y se puede ir moviendo en función de cómo se mueve lo que tienes invertido. Luego tenemos la función de discover. Aquí básicamente vas a poder navegar entre los diferentes tipos de activos de forma más completa. Y vas a poder pulsar en cualquiera para ver el gráfico, un poco de información sobre la empresa, algunos indicadores generales, el gráfico más detallado donde vas a poder añadir indicadores, cambiar la forma de ver el gráfico, incluso lo puedes ampliar al máximo. También tenemos una función de análisis, que esto es un poquito más cuando ya haces un depósito y te aparecen, digamos, diferentes tipos de analíticas. Una sección de noticias, que también es lo mismo. Y una sección de estadísticas generales de la empresa más a nivel de revenue, cómo está la empresa, más a nivel, digamos, de fundamentales, como se suele llamar. Y aquí sería más a nivel técnico. El tema de trade para operar lo vamos a ver luego con algún ejemplo real, con la cuenta de Mobile, así que quédate porque lo vamos a ver pronto. Luego también tenemos una sección de wallet, que básicamente te permite como tal descargar la aplicación y poder gestionar el portafolio muy sencillamente. No voy a profundizar mucho aquí, es algo nuevo, pero básicamente como ves es una wallet para gestionar tus criptos con el teléfono móvil, poder comprar, vender de forma muy sencilla y gestionarlos a partir de aquí, viendo también a cuánto equivale tu total en tu moneda actual, en mi caso euro. Luego aquí en More tenemos pues Economic Calendar, es decir, cuándo serán los resultados de diferentes acciones, por ejemplo, etc. Luego tenemos una sección para invitar amigos, tenemos también una sección para retirar fondos, ¿vale? Wirecard Fonds, esto está aquí para retirar fondos, porque el botón de Deposit Fonds lo tenemos aquí bien grande en azul para depositar fondos. Tal y como ves, puedes depositar con tarjeta, pero también lo puedes hacer con Paypal. Una vez hagas el primer depósito con tarjeta o banco, luego ya puedes usar Paypal. También tenemos aquí pues dudas frecuentes y demás, y poco más, esto es para desloguearte o la aplicación. En caso de querer contactar dentro de Help and Resource, dentro de las dudas y todo eso, tienes también aquí la opción de iniciar un chat en directo para poder resolver cualquier día de la semana, cualquier duda que tengas y directamente te pondrá en contacto contigo un agente. Así que bueno, voy a pasar a la cuenta virtual, que como ves aquí, puedes pasar a la cuenta virtual en un momento, de la real a la virtual y viceversa. La única diferencia es que en la virtual, obviamente, el tema de depósito y tal no influye, porque todo es con saldo ficticio. Pero más que nada para enseñarte cómo podríamos operar, ¿vale? Entonces vamos a buscar, por ejemplo, la famosa Google, ¿no? Una acción súper famosa. Pulsamos y dentro tenemos el botón de 3. Aquí es donde podemos pulsar y como tal hacer una compra, ya sea en largo, para apuestas a la que suba, o en corto que apuestas a que baje. ¿Vale? Y como ves, puedes operar directamente poniendo cantidad en dólares o en cantidad de acciones de Google. Y debajo te pone cuánto equivale en dólares, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente, por ejemplo, yo quiero invertir 1000 dólares en Google, entonces me compra incluso 7,29, ¿vale? Una parte fraccionada y 7 enteras. Entonces, recuerda que si lo hacemos sin apalancamiento, me está comprando el activo real, pero también podemos usar si queremos apalancamiento, ¿vale? También podemos añadir stop loss para que si pierdes más de una cantidad o si el precio baja a más de X, se venda automáticamente. También take a profit para que si llega a cierta cantidad o ganas más de X cantidad, se venda también automáticamente. Luego aquí en orden tape, actualmente sea una orden a mercado, es la que viene por defecto, la comprar al precio que hay actualmente. Pero si tú quieres limitar el orden, puedes añadir a qué precio quieres que se compre. Si ahora está ese precio, pues yo creo que se compre si baja a 135 por acción. Entonces pondrías como una orden pendiente. Entonces le damos a buy, por ejemplo, con esa orden pendiente y esa orden se nos añade dentro del portafolio en orders. Entonces esa quedaría pendiente y en caso de que llegue a este precio que tenemos, que lo podemos cambiar en cualquier momento, pues realizaría la compra. La podemos cancelar si queremos y listo. Aquí por ejemplo tenemos algunas acciones que están en nuestro portafolio actualmente y puedes ver aquí las pérdidas de ganancias y también en porcentaje. Serían los totales. Además puedes ver que hay TK Profit configurado, pero en la mayoría no hay Stop Loss, pues lo podría configurar y modificarlo en cualquier momento. Y en cualquier momento que quiera, estas acciones que tengo compradas, por ejemplo esta que tiene buenas ganancias, la podría close, la podría cerrar. Básicamente, o si quiero cerrar una parte, en vez de toda, pues por ejemplo la mitad, ¿no? Si tengo ahora por valor de 600, pues por valor de 300 cerrarla y quedarme con lo otro, como quieras. En este caso, por ejemplo, lo cierro todo. Entonces lo cierro y directamente estas ganancias me van a mi cuenta. Tiene mucho más misterio lo que es esta plataforma. Ojito porque se me olvidaba algo muy importante. Y es que dentro de Discover, aparte de ver todos los tipos de mercado, categorías, etcétera, como cualquier broker, hay algo que es lo que realmente hizo famoso Aetoro. Que es su sección de Copy Trading. Es una sección donde literalmente puedes copiar a otras personas que hacen trading y les va bien, ¿vale? Entonces, pues dentro de Copy Trading vamos a darle a ver todo, en inglés, view, all. Y básicamente dentro tenemos filtros, ¿no? Entonces dices, bueno, yo quiero ver a personas que tienen, digamos, una línea no súper loca, sino que sean bastante estables en sus retornos. Y quiero además, por ejemplo, que lleven más de dos años operando y mostrando y dejando copiar su operativa para que tengas un poco más de referencia. Y quiero que opere, pues tú seleccionas, si por ejemplo no te gustan las criptos, pues quieres que operen todo menos cripto. El resto te da igual. Entonces, pues le das a buscar y aquí te sale un poco, pues, traders que cumplen con estas condiciones de diferentes países y sitios. Incluso tienes más, digamos, rangos o más filtros, mejor dicho, para poder filtrar. Cuanto más filtros haya, menos gente habrá. Pero podrás dar directamente con alguien que encaje mucho con tu estilo de operativa. Entonces, cuando hayas encontrado alguno que te llame la atención, puedes entrar dentro y puedes ver un poco las estadísticas, ganancias que ha tenido esa persona, cuál es su portafolio actual, cuál es su historial. Y si esa persona y su trading te convence, puedes copiarla directamente, ¿vale? En vez de invertir una acción, inviertes, por así decirlo, en esta persona, básicamente replicando todas las operativas de esa persona. Y luego si quieres hacer algún tipo de modificación dentro de tu cuenta cuando la estés copiando. Entonces, pues, básicamente podríamos, como tal, invertir en todo lo que invierte esa persona. Se iría replicando todo. En algún caso hay algo de comisión. No sé cómo exactamente funcionan las comisiones, pero bueno, en tu caso no te tienes que preocupar mucho. Simplemente realizar la copia y en todo caso vas a tener información sobre eso en el apartado de tu portafolio. Aunque en caso de que haya una comisión es bastante bajita la que tenía copiar a cualquier persona. Creo que sobre todo tenía un 2% o algo así, un poquito más de comisión cuando la persona tiene ya, digamos, más experiencia, ¿vale? Es una persona con mayor reputación dentro de la plataforma. Pero es muy interesante porque incluso como ves, ves la foto, ves un poco cuál es el objetivo que tiene esa persona, cuál es su bio, te puede explicar un poco cuál es su método de trabajo. Puede hacer incluso post, tú le puedes comentar, puedes ver un poco su gráfico, cómo ha ido subiendo desde que empezó en Itoro. Y esto lo puedes hacer prácticamente con un montón de personas, ¿vale? Todo eso lo encontramos, como te digo, dentro de Discover. Lo encontramos aquí en esa sección de CopyTrader. Y tenemos un montón de personas que llevan diferentes temporalidades. Entonces, bueno, en cuanto a comisiones, cuando compras o vendes depósitos y demás es 0%. Tienen muy buenas comisiones, como ves, 0% de comisiones sobre acciones para compra de acciones, destaca mucho en eso. En cuanto a criptos, la tarifa es de 1%. En cuanto a CFDs puede variar un poquito, pero suele ser bastante aceptable, ¿vale? Cuando vas con apalancamiento. Y luego también tenemos comisiones de depósito y demás totalmente gratis, al menos en España. Y lo que es retirada de fondos es de 5 dólares, ¿vale? Con un mínimo de 30 dólares. Puedes ver más en la página de comisiones de toros. Si lo pones en Google, te sale. Sin duda, un broker bastante famoso, reputado, arrodolado y muy famoso. Te dejo varios vídeos más que tengo, sobre todo específicos de cada sección, en la descripción del vídeo. Y también te dejo el link para crear cuenta en el toro en la descripción del vídeo. En este caso, he querido hacer como una review general para que veas de forma actualizada cómo es, cómo funciona y qué características tiene la plataforma actualmente. Sin más, espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en un próximo vídeo. Recuerda que este tipo de vídeos son informativos de opinión, nunca una recomendación. Hasta otra.